El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 27 de Marzo, Salmo 68 Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Busco quien me consuele y no lo encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme.